¿Cómo te crees que te llorivas? 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 El cuerpo así, mi amor lo vive El alma así, cuerpo así Oye a tu caña graciosa La tierra me dejo en tu dedo Oye a tu caña graciosa La tierra me dejo en tu dedo Y se quedaba en tu agua El alma así, cuerpo así 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 A borrar mis boletos Por el simple rapazado Por el simple rapazado A borrar mis boletos Quizás, Señor, no es un signo 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 Quizás, Señor, no es un signo